En la línea telefónica nos acompaña el magistrado en retiro, Pablo Monroy. Magistrado, ¿cómo le va? Saludos, buenos días. Muy buen día, José Luis. Un saludo para ti, el equipo y el auditorio. Igualmente, y gracias. Así a Votepronto, ¿cómo van las cosas en el tema de la reforma al Poder Judicial? Entendemos que ya la aprobaron buena parte de los estados, de los congresos locales. Y ahora va rumbo a las leyes secundarias. ¿Qué seguirá en la defensa de los derechos de los trabajadores? Bueno, lo que se están planteando son diversos medios de impugnación legales. Primero, contra la publicación del decreto y contra la entrada en vigor de la reforma. La reforma tiene vicios de fondo, muy importantes, y vicios de forma. Entonces, se están impugnando. Y puedo decir, en resumen, que esta batalla contra la deforma judicial, que no es una reforma, es una batalla que no ha terminado. Todavía hay medios legales, nacionales e internacionales para combatirla. Incluso se habla del tema del proceso, ¿no? La forma, incluso, en que le dio la vuelta al país en Fast Track. Exactamente. Y la afectación al núcleo principal de la Constitución. Aquí hay una precisión muy importante. El poder reformador es el Congreso de la Unión y los congresos locales, que ya dieron su voto aprobatorio. Pero lo importante es el poder constituyente. El poder constituyente es el que le dio vida a la Constitución y el que señaló cuáles son las normas fundamentales de nuestro sistema nacional. División de poderes, el principio de la independencia judicial, que se deriva de la división de poderes, la soberanía popular se deposita en tres poderes. Entonces, no es posible que el Ejecutivo y el Legislativo aniquilen al otro poder, que es el judicial. Ahí puede haber un nicho de oportunidad para esta defensa que usted plantea. Exactamente. Una defensa apoyada en razonamientos jurídicos y en la razón fundamental que está plasmada en la Constitución. El deseo del constituyente originario. La voluntad del constituyente originario que no se puede modificar mediante decretos, mediante reformas de esta índole. Ahí se necesitaría un nuevo Congreso constituyente, un nuevo poder constituyente. Y ese no se ha dado, ese no se ha manifestado. Interesante la idea esta de que de los tres poderes constituidos, dos poderes con toda su fuerza atacan a uno de ellos, que es precisamente en el que se sostiene, diríamos, el andamiaje de justicia y de leyes en el país. Exactamente. En un equilibrio, en una correspondencia entre esos poderes, en donde unos tienen facultades, otros tienen otras, y cada uno tiene que ser respetuoso de las facultades que cada poder tiene. Luego entonces, esta intromisión que se ha hecho, además haciendo uso de formas completamente ilegales, inmorales, que carecen de toda autoridad, hace que la batalla siga combatiendo todas estas anormalidades, todas estas irregularidades. Y la afectación, no solo a los trabajadores del Poder Judicial, no solo a los titulares que truncan su proyecto de vida, no solo eso, sino la afectación a los derechos humanos. Los derechos humanos, hoy en día, en las constituciones del mundo, son el baluarte, son la zona vedada para que las autoridades no cometan arbitrariedades. Eso es lo que está en fuego. Muchas gracias por la opinión, magistrado en retiro, Pablo Monroy, y seguiremos conversando sobre este tema. Muy gentil. Muy gentil.